El famoso actor Engin Ayurek, quien se prepara para regresar a las pantallas con la serie escape, se contagio de coronavirus en los ultimos dias. Compartiendo en su cuenta de redes sociales, Ayurek dio un mensaje a sus fanaticos sobre su estado de salud. Estoy bien, gracias a todos. Y se revelo que Engin Ayurek, quien interpreto el papel principal en la serie escape, contrajo el coronavirus. Ayurek, que sobrevivio levemente a la enfermedad, tambien se tomo un descanso del rodaje de la serie. La famosa actriz escribió la nota Estoy bien, gracias a todos, amor en su cuenta de redes sociales. Ayurek regresó al set con el final del proceso Corona.